Los visitantes marcaron dos en el segundo y dos en el tercero y están amenazando aquí. Frente un batazo grande entregarse el perfil de Ataxos que pica y va a limpiar la base. Le van dando la vuelta al cuadro de los hombros de la base y Camargo está llegando a segundo. Y de Coca-Cola disfruta de la pelota con Coca-Cola, siente el sabor. Bueno Camargo tiene tres carreras remolgadas con par de dobles, sonó a Flandes que era zurdo, sonó a Leysson séptimo, también zurdo. Muy parecidos los dos batazos, entre el FC Center bien colocados, remolca al monte y también a Espinando. Navidad Claro te trae los días ilimitados con los nuevos paquetes de internet ilimitados por uno, tres y cinco días. ¡Cómpralos! En APEM y Claro marcas de disco 112 números desde tu móvil.